Después de 10 años, la estrategia Cluster se transforma. ¿Cómo impacta esto la creación de riqueza y de empleo digno en Medellín? No es que termine la estrategia Cluster, no, continúa y se va a consolidar con este nuevo enfoque. De frente, este lunes 5 de septiembre en directo, desde las 8 de la noche, por Telemedellín. Aquí te ves en la ciudad del libro.